Los justos que vamos a restar en esta tarde o que hacer todo lo que queremos es para morir. Es nuestra diva, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a morir. Y aunque esté en la cruz, en la boca, por ti, Dios te va. Ya no soy nuestra diva, Dios te va. Y aunque esté en la cruz, en la boca, por ti, Dios te va. Y aunque esté en la cruz, en la boca, por ti, Dios te va. Y aunque esté en la cruz, en la boca, por ti, Dios te va. Por el hermano, para ti. Amén.